¿Cuántas veces has pensado que tu primer negocio, que un gran negocio sería poner un bar o un antro? Seguramente ya lo pensaste, lo has hecho más de 10 veces, pero aquí vamos a ver si podría ser un buen negocio o no. ¡Vamos a ello! ¡Hola hermanos! ¿Cómo están? Soy Arturo León Garte y vamos a platicar si conviene o no poner un antro o un bar. La verdad es que mucha gente nos lo ha preguntado en la calle o cuando nos escriben. Que quieren poner este tipo de negocios y si es un buen negocio o no. Pero antes de continuar me gustaría que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto des clic en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Recuerda que este canal es para ti, para trascender, para emprender y sobre todo para que tú te sientas bien. Y no te olvides que nos puedes ver todos los domingos a las 9 de la noche en Canal 6 y todos los martes y jueves a las 8 de la noche en Zona 3. Y ahora sí, si a ti lo que te gusta es la desvelada y como aquella canción, ponte la canción de los tucanes de Tijuana, este negocio puede ser para ti. Todo empieza cuando alguien te dice, te tienes que dedicar a lo que te gusta. No debes dedicarte a algo que no te gusta, deberías de estudiar algo que sí te guste, que no veas el trabajo como un trabajo, sino como algo que salga de ti. Y entonces cuando uno es joven, lo primero que dice, pues a mí me gusta la fiesta, a mí me gusta bailar, a mí me gusta tomar, ¿verdad Henry? Entonces, todos pensamos en que un bar podría ser un gran negocio o un antel. Pero antes de que lleguemos a ese punto, vamos a ver primero qué se necesita para abrir un antel. Bueno, lo primero es tener una sociedad, ¿no? Lo que te he dicho en otros videos, hay que hacer una empresa. Yo te recomiendo que no seas tú solo, que tengas algunas manos que te puedan ayudar, porque aunque seas muy desvelado como Henry, que te puedas aguantar las desveladas desde los jueves hasta los sábados sin dormir, es más fácil si tienes uno o dos socios que también puedan rolar y que puedan estar unos días unos y que te puedas ir de vacaciones con la tranquilidad de que alguien más está cuidando tu negocio. Pero bueno, lo primero es, aparte después de tener la sociedad y obviamente tener un nombre y encontrar a lo mejor una imagen y que tengas un concepto, lo siguiente es encontrar el lugar, la ubicación. La ubicación es muy importante porque tienes que tomar en cuenta estacionamiento, seguridad, accesos fáciles, que esté en una zona que sea comercial, ¿no? No podrías poner este bar o antro en tu casa. Una vez que encuentres el lugar, ¿no? Y seguramente dependerá del lugar, las dimensiones de lo que vayas a hacer, porque si encuentras un local muy pequeño, pues a lo mejor termina siendo un bar muy pequeñito, para a lo mejor 20, 30 personas, pero si a lo mejor encuentras un lugar más grande o una disco que antes era una discoteca o un lugar donde antes era un android que a lo mejor caben mil personas, pues obviamente las inversiones son muy diferentes. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, para un bar, la licencia de alcohol, para vender alcohol, cuesta más o menos 100 mil pesos, a diferencia de un restaurante que cuesta más o menos 20 mil pesos. Entonces, yo te recomiendo que si encuentras un lugar chiquito, mejor lo hagas restaurant bar, botanero, por eso es que todos estos tienen licencia de restaurant bar, porque imagínate una licencia de 100 mil pesos, pues ya es muchísimo para la inversión. Regularmente, estas inversiones pueden ir desde los 500 mil pesos, cuando es un lugar muy pequeñito, hasta millones y millones, como ya te imaginarás cuando vas a un antro que tiene muchísimos lujos, que tiene unas luces súper interesantes o que tiene unas proyecciones muy grandes. Obviamente, entre más lujoso el antro, la inversión será mayor. ¿Cómo se reparte este presupuesto? Bueno, una parte interesante es algo que no vas a recuperar, que es el tema de las instalaciones, que es pintar las barras que a lo mejor las haces de madera, que se te van a desgastar, los temas que son muy de decoración, que la verdad es que eso ya no puedes vender al precio que lo estás comprando. Regularmente tú vas a comprar algo en 100 pesos y si bien te vas y truena tu negocio, lo vas a poder vender en 30. También una cosa interesante es que muchos lo que hacen es compran de una empresa que ya no esté funcionando. Si ves por ahí un antro que está medio abandonado, que ya lo están vendiendo, mucha gente entra, toman los artículos que les sirven de ahí, se lo llevan a otro lugar y obviamente le ponen otro nombre y probablemente son los mismos muebles que estaban en otro antro que ya no funcionan. ¿Por qué? Porque comprar nuevo es mucho más caro que los seminuevos. Pero bueno, una cosa importante es que los gastos de instalación y de decoración, la verdad es que considera los que no los vas a recuperar. Entonces, más o menos eso se lleva el 30% al 40% del presupuesto. Otra parte importante de estos gastos es la parte del personal. Tienes que tener equipo de trabajo, ya sea que tengas bar, cocina y una cosa muy importante, seguridad. Porque resulta ser que al estar vendiendo bebidas alcohólicas, uno de los principales problemas que tiene este tipo de lugares son los clientes problemáticos. ¿Cómo le haces para manejar a un cliente problemático que llega y empieza a molestar a los otros comensales? ¿O cómo le haces si este cliente no quiere pagar? Etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que el alcohol nos obstaculiza la mente y hace que la gente no tenga un buen criterio. Y por eso sí es bien importante que tengas un lugar que tenga seguridad. Se recomienda que por cada 50 personas de aforo tengas una persona de seguridad. Es decir, si tienes un bar para 50 personas, pues una persona de seguridad está bien. Si tienes un lugar para 100 personas, dos personas de seguridad. Si tienes más, pues bueno, proporcionalmente una por cada 50 personas que tengas. La elección del concepto también tiene mucho que ver con la música. Y tienes que tener mucho cuidado de que tu decoración, tu proyecto, tu objeto de tu lugar tenga que ver con la música. Porque luego llega uno a un lugar muy, digamos, pues sencillo, donde a lo mejor todo es de madera y todo te lo dan encantaritos y que te vive el tequila y demás. Y de repente la música es electroestática, ¿no? O una cosa muy, digamos, nueva y no tiene nada que ver con un lugar que a lo mejor es más campesco. Entonces tiene que ser match el lugar con la música. Bueno, una vez que ya tienes elegido el lugar, una vez que ya empezaste a hacer los gastos de instalación y que escogiste al personal, ahora viene lo más interesante. Ya tienes, obviamente, tu licencia municipal, ya tienes el nombre, ya estás a punto de abrir, pero ¿qué hace falta? La parte de promoción. ¿Y cómo manejas la promoción de un lugar como este? Bueno, regularmente esos lugares tienen promotores a los que les dan un porcentaje de acciones del lugar. Les dan entre el 2% y el 4% para que estos funcionen como relaciones públicas. Inviten a la gente a ir, hablen bien del lugar, obviamente inviten a sus amigos a que vayan. Y una vez que ya tienes ese movimiento de personas, la recomendación boca a boca es muy fácil. El problema son los primeros. ¿Cómo le haces para que lleguen los primeros clientes? Pues con esto, un sistema de promotores, de relaciones públicas para que lleguen al lugar. Ahora, lo más importante, cuando hagas tu inauguración, y este lugar sea un lugar que sí atraiga a mucha gente y demás, tienes que dejarles un muy buen sabor de boca porque es la primera impresión. Y si no se llevan una buena primera impresión, lo que va a pasar es que tu lugar va a decaer. Ahora, hablemos de la parte financiera. Regularmente, estos lugares no tienen una vida larga. Entonces, tú tienes que hacer tus números de forma en que recuperes tu dinero en un corto o mediano plazo. Por eso es que los costos del vino, los costos de la comida son mucho más altos de lo que regularmente serían. Porque sabes que la vida es bastante corta, salvo que fueras el Van Gogh de Guadalajara que duró funcionando 20 años. La verdad es que no hay un antro o un bar que dure más de 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque pasan de moda y la gente ya quiere ir al siguiente lugar, ya sale uno más nuevo, uno más fresco. Entonces, tú tienes que tener una planeación financiera para que recuperes tu dinero entre 2 y 3 años. También se requiere un plan de mercadotecnia, publicidad, probablemente ir con algunos restaurantes, hoteles, exposiciones, para invitarlos a que vayan a conocer regularmente en las inauguraciones. El costo del vino y del alcohol es prácticamente cero para que lo conozcan y hacer que la gente vaya. También es importante que tengas publicidad en revistas, radio, probablemente hasta televisión. En cuanto a la publicidad, ¿qué podrías hacer que se genere boca a boca? ¿Podrías traer algunos influencers o algún artista destacado o más o menos quizá de la comunidad para que vaya a tu inauguración? Y eso provocaría que los medios se acerquen y empiecen a nombrarte en redes sociales. La gente que se quiera tomar fotos con esta personalidad o que se empiecen a anunciar en las redes sociales y señalen a tu lugar como un lugar interesante. En conclusión, un antro y un bar sí podría ser un buen negocio siempre y cuando tengas un poco de experiencia. Yo sé que la experiencia no es solo ir al lugar. Yo te lo recomiendo que no sea tu primer negocio. El primer negocio es un lugar que te va a requerir muchísimo tiempo, donde puedes tener un montón de problemas con los clientes. El personal va a estar súper cansado, te podrías encontrar problemas de seguridad. Como un primer negocio, yo lo veo un poco complicado. Yo sé que a todos nos gusta la fiesta, pero te recomendaría que ya que tengas un poco más de experiencia, sea cuando te avientes a este tipo de negocios, porque como primer negocio puede ser muy desgastante y muy difícil. Bueno, espero que te haya gustado este video. Ya lo sabes que este canal es para ti. Pónos aquí en los comentarios. Si te gustaría tener un lugar como este, es un antro o un bar, y sobre todo si eres vampiro, para aguantar este tipo de desveladas. Y ahora sí, recuerda que este canal es para ti. Dale un like al video, suscríbete al canal y por supuesto dale click en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Recuerda que todos los domingos a las 9 de la noche nos podemos ver en Canal 6, en Hablemos de Negocios, y los martes y los jueves a las 8 de la noche en Hablemos de Negocios. Y ahora sí, si a ti lo que te gusta es la fiesta y el alcohol, no te recomiendo que el antro sea tu primera opción. ¡Éxito!